El Parque Mirador Este está ubicado en la zona oriental de Santo Domingo y es uno de los pulmones verdes que disponen los habitantes de ese sector para realizar diversas actividades recreativas. Realmente el venir aquí al Parque del Este es bien agradable, bien seguro. Tú caminas y no hay miedo. Bueno, donde quiera hay delincuencia, tú sabes, donde quiera hay inseguridad, pero aquí por lo menos tú caminas y ves a los policías en ciertos puntos estratégicos y es bien aquí, se siente bien aquí. El lugar cuenta con una impresionante vegetación, lo que permite que los visitantes, además de efectuar distintas acciones, puedan deleitarse y a la vez respirar aire puro. Es un lugar, aparte de que compartimos con la naturaleza, se respira aire limpio, sano, hay mucha seguridad, ¿me entiendes? Venimos acá a acoger, practicar deportes, caminar, escuchar música, incluso practicar clases de canto porque nos sentimos totalmente seguros, cuidados, con la masiva seguridad. Nos sentimos bastante agradables. Ha cambiado mucho y esperemos que siga así para seguir acudiendo lo que usualmente venimos y personas nuevas. El parque es frecuentado por muchos deportistas y amantes del deporte. También cuenta con una área infantil para los padres que vienen con sus hijos. Además, la seguridad es notoria, ya que se encuentran en puntos estratégicos. Visitar el Parque Mirador Este es toda una experiencia personal con la naturaleza. Para Mundo Ecológico, Esteban Calmona. Mundo Ecológico, Esteban Calmona.